Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy. Hoy te traigo un tema por allá de 1987 y me refiero a Piper Mint. Piper Mint, bueno, pues es el único tema que yo le conozco, la verdad, el tema de Li-A-Lite o, bueno, se tradujo, ahí lo tenemos en la portada, ¿Cómo enciende una luz? Como les he dicho en videos anteriores, no me voy a poner a discutir si esa es la traducción real o no, lo voy a hacer tal cual como viene en la portada de los vinilos, ok, perfecto, así es como viene, enciende una luz, y el tema en inglés se titula Li-A-Lite, un tema por allá, como les digo, de 1986 y es un one-hit wonder, pero la verdad está buenísimo este tema, es uno de mis favoritos, cada que yo escucho este tema, pues me remonto a la programación de Señal 90 por allá en los años 84 y 86, es cuando estaba en su pleno auge esta estación de Señal 90, y pues por supuesto esta rolita estuvo entre las 12 grandes de Señal 90, ya que ellos hacían un programa todos los días, de lunes a viernes el programa era las 12 grandes de Señal 90, esto de lunes a viernes a las 12 del día terminaba la una, pero los sábados era lo mejor de toda la semana, entonces así como la gente estuviera llamando y apoyando los temas que más querían, pues se iba haciendo una lista de las 12 más solicitadas en la semana, así es de que iniciaban con el número 12, hasta llegar al número 1, y pues por supuesto esta rola también estuvo en los primeros lugares, por allá en el 86, con el señor Ramón Adame, el programa las 12 grandes de Señal 90, la verdad es que estaba buenísimo este programa, y pues me trae recuerdos por allá de aquellas épocas que yo estaba en la secundaria, todo mundo escuchando este estilo de música, cuando estábamos por allá en la secundaria, apenas se empezaban a utilizar, pues cuando a México llegaron las grabadoras que se les desmontaban las bocinas, y pues todo el mundo bien alucinado que salían las grabadoras de doble casetera, y pues la verdad es que yo también me llegué a comprar la mía, y pues me alucinaba, ¿no? Ahí con mi grabadora, y la verdad es que tenían muy buen sonido estas grabadoras, y pues ahí me la pasaba grabando la música que yo escuchaba en Señal 90, así es de que, bueno señores, este tema la verdad me trae muy buenos recuerdos, por allá de mi adolescencia, cuando estaba por allá en la secundaria, qué bellos recuerdos, la verdad es que es cuando yo empiezo con todo este rollo, de querer armar un equipo de audio para poder tener la posibilidad de escucharlo al detalle, con precisión profesionalmente, ¿no? La verdad es que, pues es algo que a mí me apasiona, me gusta bastante todo esto, y pues si a mí me apasiona y me gusta, y pues por eso es que yo lo comparto, ¿no? Comparto algo de lo que a mí más me gusta hacer, de lo que a mí más me gusta escuchar, y habrá gente a la que le guste este estilo de música, porque déjenme decirles, como a veces le comento yo aquí a mis hijas, que pues dicen, ay pa, es que tú estás encerrado en tu burbuja y todo, bueno, no me cierro a la demás música, la música actual, también hay música actual que me gusta, música electrónica y house, y bueno, todo este rollo, pero como les digo a ellas, es que a mí me costó bastante trabajo encontrar esta música, y sobre todo tenerla, y les comento, habrá gente que no tuvo la posibilidad de guardar música, o de comprar sus vinilos, o que no sepa dónde buscar esta música, pues aquí la puede encontrar, o sea, hagamos de mi canal un sitio donde tú puedes llegar a encontrar la música que escuchaste cuando eras adolescente, por allá en la secundaria, cuando quizá ibas a la preparatoria, no sé tu edad, pero por ejemplo, yo nací en el 71, así es de que pues, más o menos por ahí, ¿no?, entre los 70s y 80s quizá, la gente que pues, le pegó durísimo este estilo de música, pues lo puedes escuchar aquí a través de mi canal de Paco Energy, y la verdad es que lo hago con todo el cariño del mundo, lo hago con la mejor de las vibras para todos ustedes, para que puedan disfrutar de buena música allá en casita, y que lo puedan escuchar una buena calidad de audio, este vinilo, desde ahorita les digo, está quebrado, está quebrado, y pues lo uní ahorita con mucho, mucho cuidado, no lo pegué, solo está unido, y van a escuchar el... por donde pasa y donde está quebrado, yo creo que es una abertura por aquí, hacía aproximadamente entre 5 y 6 centímetros, entonces pues voy a tratar de quitarlo digitalmente, para que no se escuche tanto, pero desde ahorita les advierto que está quebrado, pero bueno, quise rescatarlo, me dolió y me pesó bastante cuando se me cayó y se me quebró, pero pues lo vamos a rescatar hoy, aquí a ver qué tal, a ver cómo se escucha, la verdad es que es uno de mis mejores temas, de mis temas favoritos que yo escuchaba por allá en Señal 90, y pues como les comentaba, tengo muchísima música, ya lo tengo todo en digital, lo tengo en CDs todo, pero bueno, estoy tratando de rescatarles todo lo que tengo aquí en vinilos, todavía faltan algunos para poderlos grabar, digamos todos los que yo tengo, pero en su momento ya empezaré a programarles la música con los CDs, para que tengan una buena calidad por allá en casita, la verdad es que de pronto es muy difícil conseguir esta música, a mí me costó bastante trabajo conseguir todas las colecciones, pero finalmente las conseguí, y aquí las tengo y voy a compartirla para todos ustedes, para todos aquellos que gustan de este estilo de música, y que de alguna manera les trae muy buenos recuerdos, el escuchar esta música, porque recordar es vivir, así es señores, entonces qué les parece si vamos a escuchar este tema, temazazo la verdad, del señor Piper Mint, el tema Lie a Light, un tema por allá de 1986, y que recordaremos hoy aquí a través del canal de los clásicos, por internet, vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.